¡Oh, Dios mío! ¡Mirá! ¡Mirá la burbuja que tiene! A ver, vamos a ponerlo. Vamos a hacer así. Se cayó el corcho, que no va a durar mucho. ¡Ay! A mí me gusta siempre llenar las copas hasta el culo, hasta el tope. ¿Por qué? Porque significa abundancia. Y muchas veces la gente te pone poco. No es por obligar a tomar al otro, no, no, para nada. Sino que es una cuestión mía, personal, de ponerle esto, ¿ves? Así. Bueno, ahora vamos a festejar por esta... Gracias al Sindicato Argentino de Televisión, que me hizo participar de un sorteo y que pude ganarlo. Gracias a todos los amigos y compañeros. A Marcelo, a José, José Miel, José los Negros. Muchas gracias, en verdad. Bueno, ¿festejamos? ¡Ay, acá, adelante! Ahora lo que vamos a hacer es brindar por nuestro amor aparte, ¿no? ¿Sí te parece? Dale. Un sabor, un final amarguito. Nos vemos en un rato si nos vemos. Es horrible. Jejejeje. garotaxy Gracias por ver el video.